Entonces, yo creo que podéis, yo solamente voy a pasar aquí cinco minutos destacar en cada cosa y luego vosotros vais viendo la... Yo creo que una de las cosas aquí, bueno, solo antes destacar dos cosas de esta parte, que es el muro de separación y los checkpoints, los puntos de control. El muro de separación Israel lo planea después de lo que se llama la primera defaula, es una revuelta palestina contra la ocupación. Israel dice, nosotros para poder evitar que haya terrorismo, siempre hablan de terrorismo palestino cuando ellos no hablan del terrorismo de Estado, que el terrorismo de Estado palestino, que es todos los días, todos los días entran en nuestro pueblo, todos los pueblos tienen acceso, detienen... Bueno, no voy a decir más. Entonces dice, bueno, para eso tenemos que hacer un muro que separa a Cisjordania, que separa a Cisjordania y de Gaza. Este muro, en teoría de eso, se llama la línea verde. La línea verde que, digamos, es la frontera que las Naciones Unidas decide que es la que separa Cisjordania de Israel. Esta línea tiene 330 kilómetros más o menos. El muro, hoy día, tiene 750 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que este muro no respeta esto, sino este muro se adentra de tal forma en territorio palestino y todo es para comer y comer y comer tierra palestina. Hay una ciudad en el norte que se llama Kalkilia. Esa ciudad tiene 50.000 habitantes. Está rodeada completamente por un muro y tiene dos entradas, es decir, dos entradas y salidas. La gente, por la mañana se cierra o por la noche se abre, es decir, para que la gente pueda salir y desplazarse. Es una ciudad de 50.000 habitantes. Y eso realmente no sirve para nada para evitar cualquier cipaltaque. Es un muro, de hecho, tiene puertas donde se puede entrar. A las entradas siempre están los checkpoints. Eso es lo que también quiero llamar la atención de ese punto. Los checkpoints son puntos de control. Aquí hay gente que ha estado en Palestina que ha visto cómo es eso. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo que vivo en Ramallah, hoy día es como la capital administrativa de Palestina, yo para desplazarme a Jerusalén, que son 15 kilómetros, antes me llevaba 15 minutos, hoy día tardo más de dos horas. Porque tengo que llegar a este muro, hay una puerta, hay un puesto de control. Tengo que pasar aquí como si fuera un animal a través de unos, que digamos, unos pasillos. Tengo que enseñar. Ni siquiera, ni siquiera puedo verles. Es decir, ellos están detrás de un cristal, tienes que enseñar el pasaporte. Tú hablas, ellos no te han. Tienes que enseñar el pasaporte, tienes que estar ahí. Es decir, tienes que llegar, dejar el coche, si vienes con un coche a autobús, dejarlo. Atravesar esto, coger hecho, coger otro coche y ir a Jerusalén. Es decir, este trayecto que antes son 15 kilómetros, podías ir alta o podías ir en coche, que son 20 minutos, hoy día son dos horas. Y esos checkpoints hay fijos, hay un montón de fijos, a lo largo de todo el territorio de Cisjordania, pero hay unos checkpoints que son, que digamos, itinerantes. Es decir, hoy aquí, mañana aquí. Hace poco, un palestino ha matado a dos soldados judíos. Es decir, y Ramallah, la ciudad de Ramallah, ha quedado totalmente aislada durante cuatro días. Es decir, Ramallah viene muchos funcionarios de todos los pueblos alrededor. La gente que iba a venir se quedó en el camino y la gente dentro no podía salir. Fueron acogidos por vecinos, por lo que sea, para poder, y ha estado cuatro días una ciudad entera bloqueada. Y esos puntos de control son espantosos, son horribles, hacen que nosotros, para viajar a cualquier punto, pues tenemos que esperar horas. Y luego, todos estos asentamientos, y con eso ya termino, porque no termino, parece que aquí, esos asentamientos están conectados con carreteras para que los judíos puedan circular. Y muchas, muchas de estas carreteras son solamente para los judíos. Hace justo quince días acaba de inaugurar una carretera que se para, es decir, son dos carreteras, una para los palestinos y otra para los jules. Es lo mismo que pasaba en Sudáfrica. Es decir, nosotros sufrimos el apartheid más terrorífico que realmente que ha habido en la historia. Es decir, es un trato totalmente, es decir, ellos utilizan carreteras. Por ejemplo, yo cuando voy a ir a Jerico, derramarla, pues tardo dos horas, y un judío tarda veinte minutos. Mi ciudad natal es Gebrón, si yo voy a derramarla a Gebrón, tardo tres horas. Un judío tarda, pues treinta minutos. Eso es así, porque todas las ciudades, Belén, Belén está a seis kilómetros de Ramón. Y salir de Belén a Jerusalén, pues te puede llevar tranquilamente dos horas. Para un judío, pues quince minutos. Eso es lo que vivimos día a día. No estoy exagerando, vamos, de verdad, aunque sea palestino, a lo mejor es. Bueno, entonces, estas son las fotografías que ha hecho en el 2006, su primera visita. Esto es, lo hace en el 2003, entre 2009 y 2012, llama afuera a los palestinos que están afuera. Ya digo aquí, ella hace retratos a los palestinos de Cataluña, hace gente, bueno, retratos, la verdad, de personas que vivimos aquí. Pero hace también eso, es un retrato, un campo de refugiados, que digamos, en tierra de nadie, en el desierto, entre Siria e Irak. Es cuando, es decir, cuando Estados Unidos ocupa Irak, expulsa, es decir, expulsa no solamente los americanos, sino los propios araquíes, porque los palestinos habían apoyado a Saddam Hussein, a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein siempre ha sido pro-palestino. Y eso está en tierra de nadie. Es decir, eso es un campo de refugiados, de verdad, hay unas fuertes fotos. Y luego, también había una comunidad en Siria, una comunidad palestina muy importante, que estaba en campos de refugiados, pero también con la guerra de Siria, fueron expulsados y unos han tenido que, digamos, una segunda o una tercera emigración. Es decir, son refugiados de segundas o terceras que han ido al eco. Esa es la vida que tienen en gana. Esta es la segunda parte. Y la tercera es, realmente lo que hace es recoger, es decir, recoger la ofensiva israelí del 2014, que Israel ataca Gaza y ahí mata a 2.400 personas, entre ellos más o menos hay 350 niños y hay 20.000 heridos. Entonces, ella visita a, como se llama, justo después de la ofensiva israelí y hace todas estas dramáticas fotos. Me parece que la más trágica es esta, con la mano ahí, tirada ahí en el... Y esta es la parte que, digamos, que corresponde. Y luego, un año después, un año después de la ofensiva, vuelve a Gaza, vuelve a Gaza para ver un poco el... Cómo la situación que, digamos, que vive la población de Gaza. La población de Gaza, según todo el mundo y según los escritores, los historiadores israelíes, es decir, son los más importantes que yo creo que escriben más casi por los palestinos, dicen que es la cárcel más grande del mundo hoy día, la ciudad de Gaza. Yo creo que esto se puede aplicar a toda Palestina, pero en Gaza viven casi dos millones de habitantes, están cerrados y solamente tienen dos puntos de salida. Una en el norte, que es la frontera con Israel y otra con el sur, que es con la frontera con Egipto. Y Gaza está cerrada en los últimos diez años. Se deja de vez en cuando pasar algunos productos, fiel de alimentación, no sé qué, no sé cuantos, pero es una población que dicen que en el 2025 es una franja que va a ser realmente enviable para vivir. La gente resiste porque, primero, no puede salir, no puede salir, es decir, el porcentaje de paro en la gente joven es del 60% y de la gente normal, de los adultos, es del 40%. Es decir, yo, desde luego, no sé cómo pueden seguir viviendo, pero viven, ¿no? Tienen mucha, como se llama, mucha playa, mucha franja costera, pero los judíos no les permiten más que unas pocas millas para poder, que digamos, pescar y para poder sobrevivir. Pero, bueno, pues viven, digamos, de la ayuda de los países árabes, de la ayuda internacional, pero ahora están totalmente cerrados. Es decir, de vez en cuando se permite desde Egipto, por ejemplo, el problema de las enfermedades. Hay gente que tiene cáncer, problemas que no les permiten los judíos ir a, como se llama, a los hospitales de Cisjordania para ser tratados. Es decir, no les... Entonces, un año después vuelve ahí para ver cómo está la situación. Ahí están todas las fotos. Y el año pasado, en 2018 vuelve. Eso es... Y esto lo llaman siguen vivos. Es decir, llaman siguen vivos y retrata un poco hace un año la situación de Gaza, que yo creo que no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Quizás lo más destacado, y son estas fotos que hay por aquí, lo más destacado es, yo creo que habéis visto desde el año pasado, los palestinos coincidiendo con el día de la tierra, que es en marzo, es decir, el 30 de marzo de 1976. En 1976 Israel se apropia en Israel, la parte norte, que es unos pueblos palestinos, se apropia de un montón de tierra, la gente sale a la calle a protestar, gente con pasaporte israelí, y matan en estas manifestaciones a seis personas. Entonces, desde este día se celebra un día que se llama el Día de la Tierra, se celebra todos los años. Pero los de Gaza han dicho, no solamente vamos a celebrar ese día, sino vamos a celebrar al Nakba. El Nakba es el desastre, lo que nosotros llevamos en árabe, al desastre que hemos sufrido después de la creación del Estado de Israel en 1948. Entonces, esta gente sale todos los días en Gaza, se manifiesta pacíficamente, sin armas, más que con piedras, van a la frontera, solo a la frontera que les separa de, digamos, de Israel, justo aquí, a la parte esta norte de la frontera, y el primer día Israel ha matado de una forma imperdonable 17 personas, ha habido más de 4.000 heridos, y desde entonces, todos los viernes, todos los viernes hay una manifestación pacífica o con piedras que van a la frontera, y desde entonces hasta ahora, en el último año, han muerto más de 350 personas, y hay más de 15.000 heridos. Eso es lo que se llama la marcha de retorno, que es para que ellos, que llegamos los palestinos, dicen, bueno, nosotros no podemos olvidar, tenemos que seguir luchando para que algún día podamos volver. Y realmente esta parte, lo que más recoge, es las consecuencias de... Bueno, la verdad que todas las fotos, lo único que hay es eso, es decir, es el reflejo de la destrucción que ha hecho Israel en Palestina, y la muerte que ha sufrido un montón de gente. Si tenéis alguna pregunta, pues lo hacéis. Sí, Palestina es uno de los países que mayor natalidad tiene en el mundo. ¿Cómo es eso? Porque, me refiero, la esperanza de vida que tienen, puede ser más corta, es una vida de lucha. Bueno, hoy día Israel está a punto de superarles en natalidad, porque, que digamos, la población judía ortodoxa, ellos dicen, para nosotros poder mantener, ese es el miedo que tienen los judíos que algún día, que digamos, haya paz, porque nosotros ahora lo que optamos, es decir, bueno, nosotros queremos un país para todos, es decir, como Sudáfrica, es decir, para los negros y para los blancos, nosotros queremos un país para todos y adelante. Y ahora, esa es la opción que, digamos, que maraja la mayoría de los palestinos. Lo pasa a los judíos, dicen que no, es decir, que ellos siguen con la idea religiosa de que estos ellos, es palestinas para ellos y los palestinos sobran. Entonces, la población religiosa tiene mayor natalidad que en la población palestina, pero de hecho, sí que la población palestina tiene mucha, pero sobre todo en Gaza. Pero yo creo que es más Gaza por el cierre que tiene, es decir, el cierre que tiene hace que la gente, no hay otra cosa, es decir, que a crear niños, además, hay una, primero, la mayoría de los musulmanes, que digamos, no formados, sino, dicen, bueno, pues, todos los niños que vienen, bienvenidos, es decir, que no, los palestinos, es decir, tienen el mayor porcentaje de universitarios del mundo, en relación, de hecho, en Israel, es decir, todos los médicos, todos los, son palestinos. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, bueno, nosotros optamos a cuál trabajo vamos a ganar bien de dinero y esas profesiones las tienen los palestinos. Ahora, por desgracia, bueno, ha bajado un poco, pero también mucho universitario, pero no tienen dónde ir, no tienen dónde trabajar. El nivel, que digamos, la mortalidad, yo creo que es mala en Gaza, pero no es mala en Cisjordania. ¿Cómo ayuda Cisjordania a Gaza? ¿De qué manera? Pues mal. Primero, porque no hay conexión. Segundo, porque en el 2006 se celebran unas elecciones generales, libres, en Palestina, con observadores internacionales. Todo el mundo, todo el mundo dice que fueron las elecciones más libres que ha habido en el mundo árabe y quien gana, gana Hamas. Al día siguiente, gana Hamas en los dos sitios. Al día siguiente, la comunidad internacional no reconoce los resultados y automáticamente a eso se apunta el grupo perdedor, que es el grupo que, digamos, de la Autoridad Nacional Palestina, que es la OLIP, no reconoce también, dice, bueno, no sé qué. Entonces se produce un cisma entre Gaza y Cisjordania. Entonces ahora, de repente, Gaza es como un estado independiente y Cisjordania es otro estado independiente. No sé si me explico. Es decir, Israel fomenta esta separación y vamos como desde el 2006 intentando que haya acuerdo y cada vez que se va a llegar a un acuerdo que Israel lo rompe, de una forma u de otra, porque no quiere. Es decir, a ella le interesa. De hecho, ahora lo que se baraja es decir, bueno, Palestina, sí, solamente en Gaza. En Gaza, si queréis, hacéis ahí vuestro país, Palestina, en Gaza. Y el resto, eso es para nosotros. Entonces ahora, claro, que digamos la Autoridad Nacional en Cisjordania, pues no reconoce la autoridad de Hamas, pues no hay una buena relación y eso no ayuda. Oye, entiendo de todas formas que dentro de la Comunidad Palestina la reivindicación de los dos estados, coexistiendo, se ha abandonado mayoritariamente, porque acabas de decir tú ahora que ya parece que se tenía ya la dinámica de un estado en el que pudiera convivir todo. Sí, sí, en el año 67, bueno, pues después de los acuerdos de Oslo, dice, pues muy bien, pues dos estados estupendamente, pero claro, dos estados a costa de, es decir, desde entonces, desde los acuerdos de Oslo, que fue un desastre, ¿qué ha pasado? Más asentamientos, más apropiación, más no sé qué, más prisioneros, más desastre. Y todo claro, dices, ahora, hoy día, todo el mundo reconoce, esraelíes, palestinos, que no hay viabilidad, es decir, no hay conexión entre las ciudades y tampoco hay conexión con Gaza. Porque, por ejemplo, decían, bueno, para conectar Cisjordania con Gaza vamos a hacer un túnel de treinta y pico kilómetros que conecta la ciudad de Gaza con la ciudad de Gebrón, porque es el único camino, para que los palestinos pueden ir por debajo. Hoy día no existe, no hay viabilidad reconocida por todo el mundo. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo creo que nadie sabe. Nosotros, ahora, dices, a mí, yo prefiero seguir viviendo, usar un estado para todos, pero, claro, manteniendo los mismos derechos, pero los judíos acaban hace unos meses, no sé si habéis visto, han hecho una nueva ley, que es la ley del estado judío. Es decir, imaginaos España que digan, el estado cristiano en España, el mundo entero se hubiera levantado en armas. En Israel nadie, en el mundo nadie ha dicho, oye, es que no puede ser, es que vosotros tenéis siete millones de habitantes, de estos siete millones de habitantes hay dos millones que son palestinos. Y esos palestinos, en 90% son musulmanes y en 10% son cristianos. Es decir, no puedes tú hacer un país judío, como aquí decir, un país cristiano en España. No, eso es enviado. No es que sea enviado, es antidemocrático. Y siempre pensamos, si en Sudáfrica se ha podido arreglar el apartheid. Y bueno, pues lo que pasa es que con el, como se llama, el bloqueo económico que ha sufrido Sudáfrica por parte de todo el mundo, pues ha funcionado. Hoy día, desde el año 2005, hay un movimiento pacifista que se llama el BDS, que es un movimiento de boicot a los productos israelíes que se fabrican en los asentamientos instalados ilegalmente en Palestina, pues hay una campaña de boicot. Y de hecho ha funcionado. Israel tiene mucho miedo a esto, está luchando con todos sus medios, toda su economía para poder bloquearlo. Lo que pasa, claro, no funcionará igual que Sudáfrica, porque claro, no lo apoyan Europa, los países, digamos Estados Unidos, que no tienen, no tienen. Israel no es. Claro, Sudáfrica funcionó porque, y funcionó. Y al día siguiente hubo un presidente negro, Nelson Mandela, y nadie, y no ha pasado nada. Y Sudáfrica funciona. ¿Y por qué no va a funcionar Israel? Puede funcionar en Palestina. ¿Por qué no? ¿Por qué es otro entorno? ¿Porque Estados Unidos tiene unos intereses? ¿Catar, Israel? Sí, sí, sí. ¿Es otra realidad? Claro, es un conflicto, no solamente, no es un conflicto religioso, mucha gente habla de, es un conflicto religioso, que no, es un conflicto absolutamente de ocupación. Es, es, no, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Y de poder económico también? Sí, sí, claro, no, no, claro. Si Israel no tuviera el poder económico que tiene, el poder en todo el mundo, claro, en Estados Unidos es, sí, toda la, toda la administración, la mayor parte son, jodidos, son los que mandan. Es decir, que no, en Israel hace dos días iban a aprobar un, y fue un fracaso, una cosa más rara, iban a aprobar un, es decir, cualquiera que haga boicot en Estados Unidos, es decir, apoya el BDS, que es un movimiento pacifista. Se ha presentado un, un, ¿cómo se llama?, una, una moción en el, en el Senado, en el, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, para aprobarlo. Y si se hubiera aprobado, pues cualquiera que hubiera dicho, yo no compro en Israel a la presión, es decir, que eso, entonces fue rechazado por 40 votos en contra. Es decir, que, eso, ¿por qué?, porque asumiendo que la liberación de expresión es lo más importante, mira, ahora, en estos días, en Valencia, se está celebrando una, ¿cómo se llama?, un juicio contra unos palestinos y contra unos españoles por apoyar el BDS. Porque Israel ha puesto todo su empeño en perseguir a cualquiera que diga no a loico. En Francia es ilegal. ¿Eh? En Francia es ilegal, el BDS. Sí, sí, es tremendo, es decir, es tremendo algo que el dinero, mira, y yo, es, si este, ese producto, está hecho un asentamiento considerado internacionalmente como ilegal, es que yo no estoy diciendo nada más que lo que digan las Naciones Unidas. Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias.